Pues, en definitiva, a estas botas de 18€ las valoramos con... Bienvenidos a mi canal, a un nuevo videazo. Vídeo de los que os gustan, y a mí también. Como bien habéis visto en el título y en la miniatura, hoy hemos traído al canal las botas mejor valoradas de Shane. Sí, habéis oído bien, de Shane. Muchas veces habréis escuchado hablar de esta página web en la que mucha gente se compra ropa. Pero también hay cosas de fútbol. Como por ejemplo, estas botas que las hemos traído hoy para estudiarlas, para valorarlas y para ponerlas a prueba. En el vídeo de hoy vamos a definir varios aspectos. El precio, el packaging, sensaciones generales a primera vista, textura y suela. Y después de todo esto, vamos a empezar con la chicha, con todo lo que os gusta, y vamos a definir otros aspectos como pueden ser... La primera puesta y sensaciones, velocidad, control, pases largos, regates y slalom, y acabaremos con disparo. Sin más dilación, no quiero enrollarme mucho. Si queréis más vídeos así, seguidme en Instagram, reventadlo. Estamos a punto de llegar a los 300.000. Y vamos a traer ya las botas directos, sin anestesia. Estas, obviamente, no son. Son las de Fútbol Emotion, ya lo sabéis, código Gómez. La mejor tienda de botas de fútbol y material deportivo. Pero en el día de hoy, las importantes son estas pequeñas. Estas son unas botas de fútbol. Tienen muy buena pinta. No las he abierto, no las he visto, no he reaccionado a ellas. Va a ser mi primera vez viendo unas botas de fútbol del Sein. Primer aspecto a definir. Lo vamos a valorar. Cada aspecto lo valoraremos con 5 estrellas. Si me parece una caca de vaca, le pondremos una estrella o menos. Si me parece dos, le pondremos 5 estrellas. Primer aspecto a definir. El precio. Os parecerá de coña, pero el precio han sido 18 euros. Estaban 20, con descuento 18 euros. Fantasía. O sea, hoy en día encontrarte unas botas de 18 euros es imposible. A no ser que sean un truño. Vamos a ver si estas botas son un truño. De momento, precio 5 estrellas. 5 estrellas. 18 euros. Creo que todo el mundo nos lo podemos permitir pagar. Segundo aspecto a definir. El packaging. Viene un poco golpeado. Viene un poco estropeado. Pero el packaging es espectacular. O sea, parecen botas buenas. Hoy en día, tú si ves un packaging así en unas botas de fútbol, sabes que van a ser buenas 100%. Estas, no lo sé, lo veremos. En el packaging le damos otras 5 estrellas. De momento va muy, muy, muy bien. Tercer aspecto a destacar. La primera vista. Muy importante. A ver qué sensaciones tengo. Vais a ver mi reacción al ver las botas. Vamos. Uf. Me esperaba ver ya la chicha gorda. Pero no. Nos ponen papelito y aquí está la fantasía de 18 euros. Mamá querida. Primera vista. La verdad que floja. Muy floja. A simple vista se ve bota mala. Muy mala. Y fea. Es fea. O sea, a mí no... Bueno. Calcetín feo. Malo. Uf. Textura muy dura. La marca ni la conozco. Es un balón de fútbol. Todo raro. Muy raro. Muy, muy raro. Primera vista. Las sensaciones han sido un poco raras. Vamos a ponerle dos estrellas de 5. Siguiente aspecto a destacar. La textura. Os adelanto que es muy mala. No sé si esto es cartón. No sé si esto es plástico. Pero del más barato que hay en el mercado. O que puede llegar a ser. La textura del calcetín. Muy mala. Muy, muy mala. Si habéis tenido botas buenas de calcetín. El calcetín es una fantasía. Este es duro. Un cartón. Y se le ve poco amoldable al pie. Y la textura de la bota ya es criminal. Si apoyáis mucho este vídeo. Las cortaré. Para ver qué hay por dentro. Pero esto tiene pinta de ser muy malo. Muy, muy malo. En textura le vamos a dar otro 2 de 5. Creo que estoy tirando por lo alto. Porque le daría un 1 como una catedral. Pero vamos a dejarlo en 2. La suela. Ojito que aquí podemos subir. ¿Por qué? Me gusta. Me recuerda mucho a la suela de las Predators. Me recuerda mucho. Los tacos me molan. Está guay. La suela es blandita. Bueno, moldeable. Parecen buenos tacos. Me pensaba que los tacos iban a ser mucho peor. Pero parece que son buenos. Tacos le voy a dar un 4 de 5. Me gusta la suela. Me gusta bastante la suela. Sin más dilación. Vamos a empezar con lo que os gusta. Vamos a empezar con la chicha gorda de este vídeo. Vamos a empezar con los siguientes aspectos. Tocando bola con las botas puestas. Vamos a empezar con la primera puesta de estas botas. A ver qué sensaciones tengo. Me he metido. El dedo aquí no me sale. Las estoy viendo más grandes de lo normal. Esto es un 42. Esto también es un 42. Y la diferencia creo que la podemos llegar a ver. Y efectivamente, mirad esto. Hay diferencia. Ambas son un 42. Pero esta tiene pinta de ser una barca tremenda. Primeras sensaciones. Let's go. Primera puesta, primera puesta. Buah. Vale, ha entrado muy bien. Ha entrado muy bien, pero por una sencilla razón. Me quedan enormes. Vale, este es mi pie. Y mi dedo podéis ver claramente dónde está. Lo veis, ¿no? Lo veis. Fantasía pura. Pero no solo eso, sino... Mira aquí. Sobra por todas partes. O sea, me puedo coger esto para que me apriete el pie. Mira el calcetín. Queda grande por todas partes. O sea, qué auténtica barbaridad. No sé la velocidad, cómo la voy a valorar con esto. Porque puedo matar. Me puedo lesionar más de lo que estoy. Primeras sensaciones. Malas. Primera puesta. Muy plof. Le voy a poner un cero. Tiene también de un cero. Pone que es un 42. No lo es. Mínimo es un 43 y medio. Mínimo. Y la primera puesta es criminal. Es malísima. O sea, es incómoda, pero por todas partes. No sabéis, no os hacéis una idea, la cantidad de bota que me sobra. Los comentarios, qué bien, Shane. Eran muy buenos. Os estaré dejando todos los comentarios por aquí, pero eran muy buenos. De momento, nada, nada. Primera puesta, cero de diez. Primera puesta, cero de diez. Vamos a atarlas, a ver si aprietan un poco más, pero tirando muy por lo bajo. No os miento, es un 42. Siguiente aspecto a destacar, la velocidad. Vamos a hacer un par de movimientos ahí rápidos, a ver qué tal nos sentimos. A ver si no, se me salen las botas y vamos a ver si esta puede darnos las guays. Let's go, velocidad. Velocidad, cinco de cinco estrellas. ¿Por qué? Vosotros lo habéis visto a cámara lenta. Veloso, no me pongas cámara lenta. Yo iba súper rápido. Iba muy veloz con estas botas. Por lo tanto, cinco de cinco estrellas a la velocidad. Me he sentido veloz, me he sentido muy rápido y me he sentido muy cómodo sobre todo. Eso no es broma, ¿eh? Me he sentido cómodo. O sea, ahora son cómodas. De repente he corrido y son cómodas. Siguiente aspecto a destacar. Vamos a valorar los controles y los pases. Vamos a empezar por abajo. Pase raso. Vale, vale. A ver el control. Perfecto. Piedra. Cambio. Mirrito. Camilla. Pero como campana me ha tocado, ¿eh? Vale. Ha habido problemas en los controles. Vamos con controles y pases por alto. El control también. No voy a hacer más por si acaso. No quiero más. Controles y pases. Vamos a ponerle un 4 y 5. ¿Por qué? Porque los he dado bien, pero porque el pie va solo. No hay igual lo que le pongas. Pero no, tengo que decir que el toque es rarete. Es muy raro. Luego, ¿tú qué pie usas, Dani? Un 43. Te las voy a dejar para que pruebes el toque. Esto en teoría es un 42. Tú utilizas un 43, ¿verdad? Sí. 43 y medio. Por cierto, en Instagram de Dani. Me quedan bien, ¿eh? Incluso me quedan grandes. ¿Qué? Me quedan grandes. Lo dicho, chicos. Es más de un 43 y medio. Che, comprobado. Mira esto. Parece que le estás cogiendo la lorza del pie. Mira esto. Y no me está tocando el pie, ¿eh? Y él utiliza 43 y medio y mira. Por ahí aparece el dedo. Siguiente aspecto. Regate y eslalo. No regateo ni a una rana. Pero vamos a ver si con estas botas de repente soy Leo Messi. Voy a ir para allá. Bicicleta y pum. Mira esto. Vale, regate top. Me sentía Leo Messi. Y voy a ir ahora con el eslalo. No sé si se habrá visto en cámara, pero el pie me baila una barbaridad. Muchísimo. ¿Por qué? Porque me quedan enormes las botas. Entonces le voy a dar un 1 de 5. ¿Por qué? Porque no puedo jugar con esto. Es inviable. Vamos con lo bueno. Vamos con la chicha. Vamos a hacer un par de disparos. Vamos a ver si el pie aquí actúa como debe de actuar. Vamos a empezar con penaltis. Vale, amigos. Dos penaltis. Voy a tirar uno a cada lado. Sí, Dani. El primero no vas a saber dónde va. El segundo, el lado que me quedé. A ver si es verdad que las botas no ha estado el futbolista. Primer penal. Parable, tío. Es que le he metido hasta rosca. Vamos a probar cosas distintas. Mira esto. Así voy a tener que jugar con una botas de 18 euros. He tirado otro penaltis. Estoy con la flechita para arriba. Después del enlalo había acabado así. Pero ahora voy para arriba. Nada, nada, nada. Es más, voy a seguir. A ver cuándo fallo. No voy a cortar este vídeo hasta que no fallo. Me meto esta magia. Parezco Pelé con esta botas. Siguiente. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada. Como si me pones en escarpines ahora mismo. Qué cabrón. Vale. Bueno, está muy bien. Vamos con faltas. Me voy a tirar una falta desde cada vértice. Hice fin el vídeo. Let's go. Primera falta. A ver esta golosina. No iba mal, eh. No iba mal. Vamos al medio. Vale. Falta desde el medio. A ver qué tal está. Lamentable. Tiri, tiri. Vamos con la última falta. Última faltita del vídeo. Dani, me gustaría acabar por todo lo alto. Mira esto. Ahí va, eh. Ahí va, eh. Qué forma de acabar este vídeo. O sea, después de esto, voy a valorar estas botas en el disparo con cuatro estrellitas de cinco. ¿Por qué? Porque la he golpeado bien, se le golpea bien, no se le pega mal, pero es una sensación rara. Yo creo que es por la bota, obviamente, bueno, por la bota, por la textura de la bota. Está como demasiado acolchada, muy acolchada. Entonces, ese toquecito con la bola ni lo notas ni lo sientes. Dani, si apoyas mucho este vídeo, te voy a traer unos guantes a ti, pero de euro cincuenta. Me parece bien. ¿Te parece bien? A lo mejor te pica la mano, eh. Bueno, pero... ¿Te gusta, no? Estoy preparado. Si este vídeo lo apoyáis mucho, le traigo guantes de un euro cincuenta. Esto se ha costado noventa. ¿Noventa? ¡Wow! Me ha costado mucho los guantes, eh. ¡Me gusta! Pues le voy a traer el guante más barato a Dani. Así que nada, chicos. En conclusión, para finalizar el vídeo, la bota no hace al jugador como muchos me ponéis, pero sí que tiene mucho que pedir. Sí, ayuda mucho. Ayuda mucho. ¿Por qué? Porque las sensaciones del jugador no es la misma. En mi caso, no es la misma. Esta es con una bota de 18 euros que con una bota de 300. Lo mismo, estás mucho más cómodo con una bota de 300. Si eres bueno, vas a ser bueno con ambas botas, pero estarás mucho más cómodo con esas. Así que nada, en definitiva, tú no las has probado, pero... Pero yo no te he visto mal con ellas. No he estado mal. Yo creo que una probada se lleva fácil. Se puede llevar una probada, es decir, más de dos estrellas y media. Vale, pues en definitiva, a estas botas de 18 euros las valoramos con dos estrellas y media. Dadle apoyo a este vídeo, reventadlo a like, seguidnos en nuestras redes sociales. Por aquí las tenéis todas. Quiero mucho, chicos. Sí, os quiero. Vais a tener vídeo muy pronto. Muy pronto. Chao.